Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer este nuevo video para seguir explicándoles cómo utilizar el Wolfram online. Yo ya tengo mi hoja abierta, mi hoja de trabajo abierta, como le hemos explicado en videos anteriores y vamos a ver en esta sección cómo ingresar funciones. Elegimos un nombre, cualquiera, F, abrimos un corchete, declaramos la variable independiente, colocamos guión bajo, cerramos el corchete, dos puntos igual. Esa siempre es la forma, la sintaxis de declarar una función. Y ahora escribimos la función que queremos. Por ejemplo, X elevado al cuadrado menos 7X más 6. Una vez que la tenemos tipeada, apretamos intro o shift más enter. Inmediatamente observarán que aparece la entrada, pero no se observa salida, pero ya el programa en su memoria guardó quién es la función F. Vamos a ingresar una segunda función. Puedo usar F1 o puedo usar otra letra. Por ejemplo, G. Abro un corchete, declaro la variable independiente, guión bajo, cierro el corchete, dos puntos igual. Y vamos a, por ejemplo, la función logaritmo. Recuerden que hay que ser respetuoso de la sintaxis. Log, esto significa logaritmo natural. Abrimos corchete. Abrimos un corchete. Y acá vamos a poner X menos 2. Cerramos el corchete. Igual que antes, le damos entrada. Ya tenemos nuestras dos funciones en la memoria del software. Si, por ejemplo, queremos calcular una imagen, la imagen del número 4 a través de la función F, la llamamos F y entre corchetes le pedimos la imagen de 4. Cerramos el corchete, intro y me calcula la imagen de 4 y me dice que que es menos 6. Si quiero calcular la imagen de G, de G, también de 4, como dice recién. Abrimos un corchete, 4. La imagen de 4 nos dice logaritmo de 2. Recuerden que siempre me da la expresión exacta. Si quiero la expresión decimal del logaritmo natural de 2 en este caso, le pido y me da el formato decimal del logaritmo natural de 2. Si nosotros queremos operar con estas funciones, podemos hacerlo. Supónganse que yo quiero sumarlas a estas funciones o dividirlas, realizar alguna de las operaciones que me enseñaron. Entonces, tengo diferentes posibilidades. La ingreso en una nueva función, la llamo H entre corchetes, X, guión bajo, cierro el corchete, dos puntos igual y supónganse que las quiero dividir. Entonces, digo F entre corchetes, X, cuando la llamo a la función, no le pongo el guión bajo, sino solamente declaro la variable independiente. Dividido, vamos a buscar los caracteres matemáticos, ¿sí? Y vamos a buscar acá, dividido, G de X. G corchete, X. Acá hay un cuadro que me salió mal. Borramos. Y nosotros le damos intro, marca la entrada, pero no la salida. Queremos ver si realmente grabó la función división como le pedimos. Entonces, lo que pueden hacer es sacar los dos puntitos, vuelven a apretar intro y aparece, ven, el cociente entre la función cuadrática y la función logarítmica. Pero para declarar a la función deben volver a poner los dos puntos porque si no hay cosas que el software no reconoce. Entonces, volvemos a poner los dos puntos y la volvemos a ingresar. Entonces, borra la salida. Pero ya sabemos que en H de X está el cociente entre las dos. Si le pedimos la imagen, por ejemplo, de H, ¿sí? Cuando H, la imagen, no sé, de 5, por ejemplo. La imagen de 5 y nos devuelve menos 4 sobre el logaritmo natural de 3. Como siempre, si queremos el valor exacto, hacemos clic acá o si no, otra opción que tenemos es poner barra, barra, N mayúscula, a la salida del software. Y si no tenemos el valor exacto de la función. De esta manera podemos realizar cualquier tipo de operaciones con funciones, ¿sí? Si quisiéramos graficarlas a estas funciones, podemos utilizar el comando plot como lo hicimos en otros videos y sencillamente las llamamos a las funciones, ¿sí? La declaramos. Suponganse que queremos graficar la función H de X. Plot. Ahí. Clic. Clic en la flechita. Como quiero graficar una sola función, utilizo el icono de arriba. La función que quiero graficar es H de X, la llamo sin el guión bajo. Acá coloqué mal el corchete. Vamos a ir ahí. La variable independiente, X, y de dónde a dónde quiero que me haga la gráfica. Por ejemplo, desde menos 4 hasta 6. Pido que me grafique esa función. Y ahí aparece la gráfica de esa función. Después el comando plot se puede adornar. Eso tendrán que consultar en el manual o en algún tutorial online. Y si ustedes quieren darle color, grosor, hacer cuestiones punteadas, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ponerle un nombre a este documento. Y lo voy a llamar. A este documento borro todo este predeterminado. Y lo voy a llamar funciones. Funciones. Punto en mi B. Ahí lo guardo y ya lo tengo en mi home. Bien. Nos queda aprender límites que será un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!